Hola amigos y amigas, para esta actividad tan divertida, tejiendo un gran laberinto con el cual cruzará nuestro avión, vamos a utilizar los siguientes materiales, cartulina, tijeras, palitos de paleta, colbol y hojas iris del color que tú quieras. Vamos a la hora, para nuestro primer paso, utilizaremos las tijeras y empezaremos a cortar tiras de papel, no muy gruesas, no muy delgadas, para empezar a tejer ese laberinto. Perfecto amigos y amigas, ya tenemos cortadas nuestras tiras de colores, ahora lo que utilizaremos es lo siguiente, nuestro octavo de cartulina, en caso de no tener, utilizaremos una hoja de blog que nos servirá como base. Tomamos el colbón y empezamos a untar solamente en los dos extremos, en la parte superior y en la parte inferior. Y luego, pegamos de la siguiente manera. Mira lo divertido que hace hacer esta actividad, ya cuando le hayamos untado pegamento en cada uno de los dos extremos de nuestra tira, pegamos sobre la superficie, para que nos quede como si fuera una montañita. Lo mismo vamos a hacer con cada uno de nuestras tiras de colores, pero acuérdense, tenemos que cruzarlas y que empiecen a quedar como si fuera un maravilloso y súper misterioso laberinto. Por donde va a cruzar nuestro avión, que más adelante les cuento cómo lo vamos a elaborar. ¡Listo! Ya terminé mi laberinto. Miren cómo intercalé cada uno de los colores, haciendo muchas montañitas que se cruzaban por encima unas y otras. Ya habiendo terminado el laberinto, vamos a utilizar tres palitos de paleta. Vamos a colorearlos, sea con crayolas, con colores o pintura, y parto uno de ellos a la mitad, porque esa va a ser una parte de ese avión. Cuando los haya coloreado, con colbón o con silicona, vamos a empezar a crear esta forma. Y ese va a ser nuestro avioncito que va a cruzar con el maravilloso laberinto que hemos creado, de acuerdo al artista del que hablamos hoy. ¿De acuerdas cuál es?